Hoy día son buenas noticias para la región metropolitana, porque fue el Consejo Regional Metropolitano que en el año 2019 accedió a financiar 913 millones de pesos para lograr tener hoy día tres camiones que tienen mamógrafos de última generación para las vecinas de la región metropolitana, en particular las mujeres de las comunas rurales que no han podido tener acceso a este examen. La forma de acceder a este beneficio, que es gratuito, es a través de los municipios. Un día entonces se va a instalar cada uno de estos móviles en las comunas respectivas de manera de poder hacer un examen que no dura más de 15 minutos. Para mí fue salvadora de vida, pude hacerme el examen y gracias a eso yo puedo disfrutar hoy día mi familia, muy agradecida a todos los que hacen posible este proyecto. Así como Rosana que superó el cáncer, hay muchas otras mujeres que lo han venido superando y que son hoy día embajadores de vida y que le dicen a las otras mujeres que llegó el momento de hacerse el examen. Gracias. Gracias. Gracias.